Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Alicia miró a su alrededor hacia las flores y hojas de hierbas Se levantó y miró hacia arriba Mientras se adentraba en el bosque Descubrió que no eran más que las copas de los árboles bajo los que había estado caminando Estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada Pero alcanzó a ver en él al conejo blanco Escuchar te hace libre Descubre Audible Miles de audiolibros y podcasts originales Como Alicia en el País de las Maravillas Narrado por Michelle Jenner Prueba Audible 3 meses gratis Solo en audible.ocio.news Ponte al día, póntelo Con cine, odio y televisión Con Ponte al día te enterarás De donde moré de actualidad Ponte al día Ponte al día Son las 9 y 2 minutos Las 8 y 2 minutos En las Islas Canarias Estás escuchando el Ponte al día En el que en el programa de hoy Hablaremos de Maluma Que se une al reparto de la película Encanto De Circlásica El sueño de Miliki Que llega a Madrid Del espía inglés Que llega a los cines De María del Mar Bonet Que inaugura el Jazz Boyer Festival También hablaremos de Matilda Una banda guipuzcoana Que lanza el videoclip Me Quema Del festival Música Biciain Y también tendremos Como no, como todos los lunes La pregunta de la semana Acompañada de la mejor selección musical De Elena Nicolau Yo soy Lorenzo Sastre Ponte al día Es un magazine de radio Que podéis escuchar En Ocineus Radio FM Onda Media Y online También os podéis ver en directo En YouNow En Twitch Y en Trovo Podéis ver la redifusión del programa En formato vídeo O escuchar el programa En las principales plataformas De podcast O en el servicio a la carta Yocineus.com También podéis visitar Nuestra página web Pontealdía.es Y colaborar con este programa Haciendo los miembros De Ocineus Club O dando like Y super chat Y beats En las respectivas plataformas Bienvenidos al Ponte al día 514 Pasad, poneros cómodos Que empezamos Lunes 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 Es un bonito día Los lunes Además de Porque sí Porque empieza la semana También porque Conocemos Y aprendemos cosas Con nuestro gran amigo Nico De Aprende con Nico Aquí va La pregunta de la semana Cuando tratas un tema Debes conocer Su raíz Halloween Origen Esto es La pregunta La pregunta De la semana De la semana En Ocineus Radio Cuando surgió Halloween Esta es la pregunta De esta semana Una pregunta De respuesta abierta La respuesta Esta semana La tienes que dar tú Al final de Ponte al día Sabremos cuál es La pregunta La pregunta De la semana De la semana En Ocineus Radio La solución A la pregunta De la semana La tendremos Al final Del Ponte Al día de hoy Aunque yo creo Que algo con Samain Tendrá que ver Pero Lo sabemos al final Del programa de hoy Y ahora nos vamos A los cines Hace unos días Walt Disney Animation Studios Anunció La incorporación De la Perdón Anunció Sí Eso mismo La incorporación Anunció Perdón Uy Que despiste Anunció Una película Que se llama Encanto Por cierto Tiene muy buena pinta Pues También hace Un poquito menos La semana pasada Ha anunciado La incorporación De la estrella mundial Maluma Al reparto Al reparto de Encanto Como actor De doblaje El Perdón El artista Participará En la versión Original De la película Así como En la versión Latinoamericana Que será La que se estrenará En España Es decir En inglés Y en la versión Española Que se usará La misma Que en Latinoamérica Así no nos podremos Discutir Con cuál es El mejor doblaje Maluma Presta su voz A Mariano El galán De la ciudad El futuro Prometido De la perfecta Y divina Hermana De Mari Mirabel Isabella Así Lo contaba El propio Maluma En las redes sociales Hey what's up guys This is Maluma baby And I'm so excited To announce That I will be playing A brand new character In Disney's new film Encanto I can't wait for you All to see the film This November But just for you I'm going to give you A very special First look At my character Mariano Con lo que te quiero Tanto Inabel Everything Okay Maluma baby Chao Pues Encanto Llegará en noviembre A finales de noviembre El 24 de noviembre A los cines De todo el mundo Productores de sonrisas Tras el éxito conseguido Con su última producción Circo de Hielo 2 Un espectáculo De un alto nivel De originalidad Imaginación Belleza Y elegancia Vuelve a los escenarios Estas navidades Con Circlásica El sueño De Miliki Bajo la dirección De Emilio Aragón Es un espectáculo Donde una vez más Toda la familia Disfrutará De momentos Inolvidables Un precioso viaje A la nostalgia A la ilusión Que nos ofrecerá La oportunidad De reencontrarnos Con ese niño Que todos Llevamos dentro Un gran espectáculo De circo Para todos los públicos Llenos de música Luz Color Y fantasía Con los mejores Artistas Internacionales Y una puesta En escena Única La gran carpa blanca Situada en IFEMA Feria de Madrid Albergará Este espectáculo Del 19 de noviembre Al 16 de enero Y este próximo viernes Llega a los cines Españoles El Espía Inglés Película dirigida Por Dominic Cook Y protagonizada Por Benedict Cumberbatch Que llegará A las pantallas Españolas Este viernes Creo que es del trabajo No Diles que no estoy Si Acaba de entrar en casa No me esperaba esto No me creo que esté comiendo con Espías Yo solo soy un viajante Exacto Es un civil El KGB no le vigilará Sería un gran servicio A Gran Bretaña Yo he venido a abrirles la puerta De los mejores fabricantes de Occidente Pero voy a correr peligro Si esta misión fuera un poco peligrosa Sería el último hombre al que mandaríamos Cuando esté en Moscú Póngasela ¿Para qué sirve? ¿Lanzadardos envenenados? Usted debe pensar que todo el mundo Es del KGB Todos los rusos son ojos del Estado Solo será un correo Solo un correo Para los rusos A partir de ahora Venderá una cosa La idea De que es un simple hombre de negocios Y nada más Que un simple hombre de negocios Eliminemos las armas de guerra Antes de que ellas nos eliminen Eliminen a los otros Te pido que dejes de ir a Moscú Te lo pido como esposa tuya ¿Qué soy? No quería involucrarte ¡No! Y si me descubren Me ejecutarían No podemos sacarlo Si fuera al revés Penkovsky le habría abandonado Él jamás permitiría que me mataran Y no le abandonaré Puedo traerles al mejor informante soviético Justo cuando Rusia y Estados Unidos Están al borde de una guerra nuclear Quizás seamos los únicos Pero así se cambian las cosas El espía inglés Película que se estrena este viernes Pese los cines 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 ¡Gracias! 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 La pregunta de la semana En Opción News Radio ¿Cuándo surgió Halloween? Esta es la pregunta de esta semana Una pregunta de respuesta abierta La respuesta esta semana La tienes que dar tú Al final de Ponte al Día Sabremos cuál es La pregunta de la semana En Opción News Radio Al final del Ponte al Día Sabremos ¿Cuándo surgió Halloween? La cantante mallorquina María del Mar Rendirá un homenaje Al cantante Ponet De San Pedro En el conocido Concierto de inauguración El próximo 6 de noviembre En Sonamar En Mallorca El cartel cuenta con Charles Loyer Uno de los saxofonistas más originales Y creativos De las últimas décadas Mallorca se rinde al mundo del jazz En noviembre Jazz Boyer Festival Presenta una nueva edición Entre el 6 y el 28 de noviembre Un año más El festival organizado por la promotora musical Contemporánea Music Continuará con su decidida apuesta Por los músicos locales españoles e internacionales ¡Suscríbete al canal! La banda guipuzcoana Matilda Presenta Me Quema Como adelanto de su segundo disco Que verá la luz en 2022 Matilda es un proyecto musical Creado por María Amolategui Y Víctor Sánchez Es el resultado de trabajar en algo Hasta dar con lo que buscabas Entienden su apoyo Y su proyecto Sin apenas tener que hablar Y avanzan Focalizando Su energía en las cosas Que han tenido claras Desde el primer momento La voz Las letras Y las producciones Son sus pilares A lo largo de 2020 Y 2021 Han presentado en directo Su primer trabajo ¿Te imaginas? Con el que han recibido Muy buenas críticas Y admiten haberse enganchado A la sensación de tocar en directo Es por eso que la banda Ha estado trabajando en nuevas canciones Y Me Quema Es su primer adelanto Me Quema Me Quema Del Grupo Matilda Matilda Sigue Insistiendo No hay nada que hacer El sol me quema Las campanas no suenan Y el reloj Marca y media Yo a sus pies Marca y media No voy a mentir 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 Tras un año de suspensión obligada por la pandemia Galdacao vuelve a ponerse en marcha Música Viscián un festival de música único que alcanza en esta ocasión su séptima edición se trata de una cita cultural que acoge exclusivamente a artistas procedentes de naciones sin estado y que ha traído hasta la localidad Vizcaína a más de 30 de formaciones musicales procedentes de los cuatro continentes en esta ocasión el escenario de la plaza de Iturriondo de Galdacao acogerá el viernes 5 y el sábado 6 de noviembre una gran carpa la actuación de cinco formaciones musicales dos de ellas vascas y el resto procedentes de Sicilia Kurdistán y las islas Feroe el triquitilari jerryandra javier solazao maiza vaya nombrecito cuya trayectoria destacan las colaboraciones con Fermín Musuruga y como integrante del grupo Ezne Belza abrirá la participación Euskaldun con un concierto en el que estará acompañado por Kimura Danzote Colectivoa un grupo de danzaris radicado en la localidad quipuzcoana de Lit Lit Zar Zar perdonad por mi vasco pero no he estudiado vasco y hago milagros para pronunciar esos nombres tan complicados que tenéis en el país vasco la participación vasca en la presente edición de música Vizian se completa con el grupo Donostiara Zake Ke Itan un occeto formado en Donostia en 2008 cuatro años después en 2012 grabaron su primer álbum Agos Gas Be Coen Aosta el inicio de un proceso de búsqueda de su intimidad Nola Galdu Dembora es el nombre de su cuarto y último disco un trabajo que ha sido calificado de brillante profundo y evocador canciones cantadas en euskera y en castellano en los que pierde algo de peso específico el componente SCAP de sus inicios y se refuerzan los fraseos rapeados los días 5 y 6 de noviembre en Gal Dachau Gal Dachau Lo sabe de cuánto pene tú me fás traziari se no te puedo saber voy a volver y en chalo vencedí pero ya no nascí y lloré de amor y no volví que yo nascí que yo no sé y y y y y y y y y Son aquí carabón, euskala arriba en Padaón, euskala arriba en Padaón. Son aquí carabón, yuskala arriba en Padaón. Son aquí carabón, yuskala arriba en Padaón. Son aquí carabón, yuskala arriba en Padaón. Son aquí carabón. Son aquí carabón, yuskala arriba en Padaón. No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go To see the horizon And on and on and on We'll go To see the horizon ¡Suscríbete al canal! En las cuatro semanas de su lanzamiento, con nuevas misiones, cada semana un montón de secretos y premios para conseguir, llega Amazon Gamergy World el próximo 29 de octubre, su próxima gran actualización, aprovechando la celebración de Halloween. Esta actualización estará disponible durante todo el fin de semana del 29 de octubre, comenzando el viernes 6 por la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. Los jugadores y aficionados encontrarán en este mundo virtual una gran variedad de salas temáticas y decoradas, con motivos de Halloween, así como algún que otro pequeño susto. Amazon Gamergy World es la cuenta, ya cuenta quiero decir, con una gran cantidad de secretos que van incorporando semana a semana. Aprovechará la semana del terror por excelencia para intentar descubrir todos, junto al resto de jugadores en el mundo en que se conectarán para jugar. Consigue máscaras para disfrazarte en la mansión abandonada, y es que el gran parque de Gamergy contará con un escape o un temático donde poner a prueba a los curiosos, en el que se encontrarán con una mansión abandonada, que siempre ha estado ahí, pero esta vez algo está ocurriendo en su interior. Para los más valientes, que se atrevan a descubrir sus secretos y paralizar el ritual desde su interior, se han preparado unas máscaras temáticas de celebración para lucirlas por todas las salas, delante de otros jugadores y demostrar así su valentía. Además de todo esto, ya tienen en marcha la misión colaborativa Destino Gamergy. Uno de los principales hackers del universo virtual de Gamergy está intentando descubrir cuáles son los secretos escondidos en el interior de este mundo. Para ello, ha pedido ayuda a los jugadores. Todos los participantes en esta misión colaborativa y que logren completarla tendrán, entrarán, mejor dicho, en el sorteo de 5 Playstation 5, aunque el verdadero premio es descubrir que sorpresas y misterios se ocultan en el interior. Este mundo virtual es una nueva forma de entender los eventos de videojuegos. Todavía quedan dos meses de aventuras hasta el 17 de diciembre, fecha en el que se inicia el evento físico en Madrid. Amazon Gamergy World ya cuenta con miles de visitas y más de 9.000 instancias de salas virtuales creadas. Mientras tanto, se sigue trabajando para las próximas grandes actualizaciones que vendrán más adelante, como son la maratón de videojuegos The Riot Games el 3 de diciembre y la gran misión legendaria el 10 de diciembre. En la bioética y en las tecnologías disruptivas, Manuel López Barbaroni, doctor en filosofía y en derecho, plantea el debate al que nuestra sociedad tiene que enfrentarse ya. ¿Qué nos puede pasar como especie si alteramos nuestra información genética? Si eso se convierte en un acto cotidiano. ¿Puede usarse la biotecnología para mejorar moralmente a los seres humanos? ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial? El futuro es hoy y necesita respuestas. Bioética y tecnologías disruptivas de Manuel López Baroni Ya están disponibles en las librerías. Y es que la ciencia ficción ya es una realidad. O incluso, quizá veamos pronto que la realidad va más allá de lo que la ciencia ficción se atrevió a imaginar años atrás. Pero ni la ley, ni la política, ni la sociedad han avanzado al ritmo que lo ha hecho hoy la ciencia y la tecnología, que son capaces de proponer cosas que hace tan solo unos meses eran increíbles. En los próximos años deberemos tomar algunas de las decisiones más trascendentales de nuestra historia. Entre ellas, por ejemplo, establecer los límites de la modificación en la línea germinal humana de las células que transmiten su material e información genéticos de generación en generación. O que investigadores o experimentos aceptar ética y jurídicamente. Y todo ello sin contar con antecedentes en los que fijarnos. La opción que tomemos condicionará nuestro futuro como unidad biológica. Lo que repercutirá en la forma sustancial e irreversible en nuestra forma de organización social, política, económica y familiar. Biética y Tecnologías Disruptivas es el nuevo libro de Manuel López Baroni, que publica Seder Editorial y que pone sobre la mesa el debate que inevitablemente hay que afrontar ya. Y plantea muchas preguntas que necesitan un análisis urgente y respuestas. ¿Qué nos puede suceder como especie si normalizamos o introducir alteraciones en nuestra información genética que se trasparsen a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? ¿Podemos emplear la biotecnología para mejorar moralmente a los seres humanos? ¿Qué le sucederá a un mono si le inyectan neuronas humanas en el cerebro? ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial? Si es que debe tenerlo. Las profecías apocalípticas sobre la tecnología son una exageración o, muy al contrario, deben tomarse muy en serio. Como explica López Baroni, El derecho no cuenta con la flexibilidad adecuada, ni quienes reflexionan sobre política terminan de comprender las implicaciones de la intervención en el genoma de los seres vivos o de la posible creación de novedosas formas de vida inexistentes en la naturaleza. El resultado es que la bioética como disciplina y los comités de ética se están enfrentando a una avalancha de actuaciones disruptivas hasta ahora desconocidas que pueden tener drásticos efectos sobre la civilización humana. Bioética y tecnologías disruptivas es el nuevo libro de Manuel López Baroni ya en vuestras librerías. y ahora hablamos de cuerpo a tierra que habla de una relación imposible bien podría ser el de chico conoce a chica y sus amigos y la familia le dicen que es una mala idea pero que realmente habla de la relación con la música habla del deseo de dejarlo todo para vivir de ella la pasión por el camino difícil algo que hoy en día pocos se atreven a hacer siendo honestos es una locura esta lucha interna con una situación bastante habitual entre grupos emergentes y sin embargo siempre hay unos pocos valientes que dan el salto del aire se han decidido a hacerlo y por eso la banda indie madrileña del aire estará en la sala El Sol en Madrid el sábado 6 de noviembre las entradas ya están a la venta en Entradium por tan solo 9 euros siguen subiendo las apuestas y yo solo voy si tú también vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez todos se han rendido menos tú que sigues trabajando en tu trinchera tanto lo ocurre si das la vuelta si vuelves a pedírmelo otra vez siempre voy directo al corazón de la tormenta mientras me calmo cuerpo a tierra puede que vuelvas y me dejas ese ruido salvaje suenan tan altos estos cantos de sirenas ni yo no sé cómo olvidarte todos convencidos menos tú que sigues susurrando en mi cabeza soñador lánzate lánzate y vuelan todo ocurre si das la vuelta si vuelves a pedírmelo otra vez siempre voy directo al corazón de la tormenta mientras gritan cuerpo a tierra pues ahí estaba del aire con cuerpo a tierra que estará en el sábado 6 de noviembre en la sala sol la sala sol de madrid ha llegado el momento de resolver la pregunta de la semana de saber el origen de halloween adelante nico la pregunta de la semana de la semana en opción news radio ¿cuándo surgió halloween? esta es la pregunta de esta semana la celebración de halloween halloween comenzó en irlanda hacia el año 100 después de cristo en aquella época halloween era un ritual pagano que los celtas celebraban con el nombre de samain una antigua palabra gaélica que significa el final de la cosecha el festival era el momento en el que los antiguos celtas paganos almacenaban provisiones y sacrificaban ganado para prepararse para el invierno los celtas creían que en la noche de samain en halloween los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales puesto que la barrera entre los vivos y los muertos se rompía en esa noche así que se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus en irlanda halloween es muy popular y mucha gente se disfraza para provocar miedo hora de flotar y se coloca linternas de calabaza en casi todas las casas un dulce típico es el barnbrack un bizcocho que esconde un anillo y un peñique dentro supuestamente si encuentras el anillo te casarás ese año del mismo modo si encuentras el peñique tendrás un año de fortuna también son muy populares las hogueras pues se supone que ahuyentan a los espíritus malignos la leyenda sitúa en todos los castillos un espíritu del pasado aquí abajo todos flotamos bastante interesante la pregunta de esta semana modo de curiosidad antes de finalizar os diré que aunque Halloween parece que es una celebración reciente no es tan reciente como creemos pues en la antigua Roma había celebraciones similares como por ejemplo la paternalia o la muralia en la que acudían a visitar a los difuntos aunque creo que tenía lugar en el mes de febrero y limpiaban las tumbas las adornaban con guirnaldas incluso les llevaban flores como hacemos en la actualidad aunque es cierto que en la actualidad pese a que todavía se mantiene la tradición de llevar flores a los difuntos el 1 de noviembre hay personas que puede que no sepan por qué lo hacen ¿no creéis? también existía la leyenda de que los difuntos podían permanecer en el mundo de los mortales en concreto se creía que estos aparecían a la medianoche de madrugada quizá por esto podemos considerar a la medianoche la hora bruja y también circulaban historias de terror y leyendas en la antigua Roma lo que nos ha podido demostrar es que los niños fueran disfrazados pidiendo caramelos de casa en casa pero lo que conocemos en la actualidad puede que sea más antiguo de lo que pensamos aunque la celebración de Halloween sí puede ser reciente pues hay costumbres que no estaban en la antigua Roma pero hay otras que aunque consideramos que son recientes no lo son tanto como creemos si este programa te ha gustado pulsa me gusta y no olvides seguir a la voz silenciosa Ocioneus TV Elena Nicolau Aluna Wine Aprende con Nico a Mónica Diz a todas las personas que hacemos posible este programa y esta pregunta de nuevo trasladamos un saludo desde la pregunta de la semana y de Ponte al Día para todos los espectadores que nos ven o nos escuchan en alguna de las zonas que se encuentran afectadas por el volcán que lleva ya más de un mes en erupción les mandamos un saludo les mandamos fuerza a continuación entra Gravina 82 sabéis que os dejamos siempre con la mejor programación en Ocioneus Radio y yo os espero el 8 de noviembre pues el próximo lunes al ser fiesta no hay Ponte al Día así que ya no volvemos hasta el 8 de noviembre recordad cambiar la hora la próxima semana y os espero dentro de dos semanas hasta entonces Cook echa el cierre Muy interesante como siempre Nico descubrir cosas contigo y muy interesante tu sección más o menos la había adivinado ha llegado el momento de despedir el Ponte al Día 514 nosotros nos vamos volvemos mañana a la misma hora de siempre con el Ponte al Día 515 eso sí ahora os dejamos con Gravina 82 y su humor andaluz muy buenas noches a todos hasta mañana estaba oscuro y hacía frío y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes siguieron por los pasillos siguieron avanzando volver hasta allí era lo último que querían hacer pero ¿qué opción les quedaba? al llegar a la esquina oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran un grito agudo y aterrorizado que procedía del lugar que acababan de cerrar con llave escuchar te hace libre descubre Audible miles de audiolibros y podcast originales como el de Harry Potter narrado por Leonor Watling prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news de Harry Potter